¡Vamos! Se remata un corazón Un corazón Se remata un corazón Para alguien que le quiera dar Mejor uso y que tenga suerte Si no se venden, miran los brazos De los jueves en el barrio Se remata un corazón Un corazón Se remata un corazón Se remata un corazón Un corazón Se remata un corazón Un corazón Que una gran muerte Esa no ayuda no es mi radio Esa no ayuda no es mi radio Esa no ayuda no es mi radio ¡Mierda en puerta! ¡Juego me duele! ¡Donde siempre quiero el mar! 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 Esa radio no es mi radio. 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 Esa radio no es mi radio Esa radio no es mi radio Esa radio no es mi radio No es mi radio No es mi radio No es mi radio Ponte en otra piel para sentir mejor Y no caigas en el prejuicio Que no lleva a ningún sitio Piensa por ti mismo Piensa por tu cuenta Piensa por ti mismo Piensa por ti mismo Piensa por tu cuenta Piensa por ti mismo Piensa por tu cuenta Ha mandado a veces a Cáceres Por negarse a dar un paso atrás Hay este inconsciente que no deja salir para poder entrar Un coloma que al inicio del curso final Llega dos minutos para empezar Nos unimos, venceremos, pero da igual Porque tú solo quieres escuchar lo que siento por ti Un coloma que al inicio del curso final Queda dos minutos para empezar Si nos unimos, venceremos, pero da igual Porque tú solo quieres escuchar lo que siento por ti 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 Parado en la calle, viva el pavimento, como una estadua humana, como una estadua humana, humana, humana. Como una estadua humana, como una estadua humana, humana, humana. Paranoide, esquizoide, te pregunto, no respondes, tú te ríes, en mi cara yo te clavo una espada, una espada, una espada, una espada. Paranoide, esquizoide, me golpea y te esconde, me deprime, con tus frases, yo te encierro. Bajo llave, bajo llave, bajo llave, bajo llave. Paranoide, esquizoide. Paranoide, esquizoide. Paranoide, esquizoide. Me abro el pecho como un libro Para que veas lo que siento Me abro el pecho como un libro Para que veas que no miento Para que veas que lo siento Para que veas que no miento Deje deje de generación perdida Deje deje de generación perdida Y pongo mis venas Como cuerdas de guitarra Y las toco con fuerza Y las toco con ganas Deje deje de generación perdida Deje deje de generación perdida Deje deje de generación perdida A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A No lo voy a hacer, cosas que me gustan No lo voy a hacer, cosas que me gustan Porque la vida es una y no me asusta Porque la vida es una y no me asusta Viva la resolución Viva la resolución Todos los días serán un viernes con amigos Todos los días serán un viernes con amigos Una peli buena y una tienda de discos Una peli buena y una tienda de discos Viva la resolución Viva la resolución Voy a salir a ligar Aunque me rechacen Voy a salir a ligar Aunque me rechacen Y bailaré Hasta que me canse Y bailaré Hasta que me canse Viva la resolución 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 Fresca y rucosa Del campo a tu boca Y nadie que se interroja Que no falte nunca Primero es la gente Y luego el país Cruza de temporada En verano o en invierno Cada tiempo algo bueno Vitamina para el cuerpo Pero falte nunca Primero es la gente Y luego el país Primero el país Y luego el continente Primero el continente Y luego el planeta Primero el planeta Y luego el universo Primero el universo Y luego eres tú Primero eres tú Y luego soy yo Primero el universo Te odio cuando tienes éxito Tú deberías fracasar Te odio cuando tienes éxito Te odio cuando tienes éxito Te odio cuando tienes éxito Tú deberías fracasar Como yo Hay tanta gente Tan disorbente Te invito a un cubata de Guay Hay tanta gente Tan disorbente Te invito a un cubata de Guay Te odio cuando tienes éxito 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 Tan disolvente, il mito humana le fai La 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 la, fa la la la, fa la la la, fa la 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 No eres de los que llaman la atención Prefieres escuchar a ese hablador La espalda contra la pared del bar Te diviertes viendo otros bailar En tu pequeño mundo te sientes bien Pero sabes que al menos alguna vez Te gustaría sorprender Secultarios del Montevideo Secultarios del Montevideo Secultarios del Montevideo Secultarios del Mundo Unido Eres siempre conmigo, nunca nada más Y con otros días siempre se van Trabajas en algo que no quisiste ser Y tu sueño es un hobby, una ilusión Una ilusión inalcanzable En tu pequeño mundo te sientes bien Pero sabes que al menos alguna vez Te gustaría sorprender Secultarios del Montevideo Secultarios del Mundo Unido Secultarios del Mundo Unido Secultarios del Mundo Unido Emborrachate conmigo Emborrachate conmigo En borracha se revojó En borracha se revojó Necesito saber ¿Qué sientes por mí? Necesito saber ¿Qué soy yo para ti? Si no quieres nada Dímelo ni una vez Necesito saber Necesito saber Necesito saber Ya no quiero ser Tu amigo Lo que quiero es Agotarme y continuar Ya no quiero ser Me voy con mis sentimientos Necesito saber Necesito saber Necesito saber ¡Guau! Necesito saber ¡Gracias! Me siento tan bajo en la zona alta, me siento tan bajo en la zona alta En las calles, sin vietas, tratas de hartas Esto es otro país, esto sí es otro país Me siento tan bajo en la zona alta, me siento tan bajo en la zona alta Me siento tan bajo en la zona alta, me siento tan bajo en la zona Me siento tan bajo en la zona alta, me siento tan bajo en la zona alta Otra tarde de fiesta en el hip-hop Los taxis vienen y se van Tres gatos duermen en el portal Suena la campana y a sudar El tiempo pasa tan deprisa y se lo lleva todo tan deprisa Amanece a las seis y comienza a refrescar No queda nadie más que Gabrieli vencerá Amanece a las seis y comienza a refrescar No queda nadie más que Gabrieli vencerá Otra noche de fiesta en el hip-hop Los taxis vienen y se van Ya no quedan gatos en el portal Ya no quedan gatos en el portal Suena la campana y a sudar El tiempo pasa tan deprisa y se lo lleva todo tan deprisa Amanece a las seis y comienza a refrescar No queda nadie más que Gabrieli vencerá Amanece a las seis y comienza a refrescar No queda nadie más que Gabrieli vencerá No queda nadie más que Gabrieli vencerá Amanece a las seis y comходит Francis Le, Sobra... Y entonces a las seis y comienza La Egyptra de San Francisco corazón siente una página lejos Bueno y luego la sogenannte Con el cuerpo envolvido La tierra del Capitol A la Jump Session él siempre va Con su guitarra eléctrica Todos le conocen y le admiran Se apuntan con él en la lista Es su turno, sube tranquilo Porque siempre toca lo mismo ¡Ey yo! Jump Session Man Jump Session Man Alguna vez él tuvo una banda No progresivo nadie cantaba Tenían algunas canciones propias Pero todas eran copias Se conocen todos los estándar Y los solos siempre los alarga A los satriani Jump Session Man Jump Session Man Jump Session Man Yo fui un día pero me echaron Por hacer sonido raro Yo tengo Tecnica Yo tengo Tecnica ¡Gracias por ver el video! 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 El río 50 euros, vamos a la cama A ver, ahora si en el magua hay suerte Oye, me ha caído un skater Me voy para el bar Marsella De Peus, Adri, tres estrellas En el Big Bang hay party retro Aquí no ligo, en vallas metro De ahí viene mi only consuelo Cerveza, beer, a solo un euro Con actos hay sed de paquete Están bien, hay con nace Por San Juan, llego a la rambla Los guiris cantan para bailarlo Ven aquí, ven a celebrar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!